España se pide la colaboración ciudadana para localizar a Antonio Sánchez Castillo, de 24 años, desaparecido el día 17 de septiembre de 2022, en Zaragoza. Si tiene alguna información, puede enviar una nota de voz al 696-626-661. Además, en el retiro de 5e, va a ser el servicio de búsqueda, dice la información de esta persona desaparecida. Gracias.